Hoy traemos novedades. Ellos son artesanos innovadores y nos presentan nuevamente productos en conserva de pesca sostenible del mar Cantábrico, un proyecto que nos ofrece pescados de máxima calidad, cocinados con técnicas respetuosas con el producto, buscando así la excelencia en cada lata. Hoy os presentamos los nuevos productos de conservas a la lunga. Nuestros amigos y compañeros de viaje, los hermanos Pablo y Álvaro. Bonito en escabeche, bonito pescado de anzuelo de la máxima calidad, acompañado de un escabeche con los mejores materias primas de la huerta, su aceite virgen extra, arbequina, vino blanco, vinagre de vino que le aporta un sabor especial. Ahora tenemos el bonito en aceite picante. Para los que nos gusta un poco el picante pero no en espeso, esta conserva nos presenta una forma diferente de degustar el bonito. Un bonito seleccionado de los mejores ejemplares con un aceite picante el cual le aporta la cayena. Ahora entramos en otra novedad, en su parte innovadora vamos a presentar sus nuevas conservas de lubina. Para este producto partimos de lubinas frescas del océano atlántico cocinada lentamente al horno para que no pierda ni un ápice de jugosidad. En este formato se le acompaña de un delicado aceite de oliva para formar una pareja perfecta y solamente disfrutarlo. Para esta ocasión partimos también del mismo lugar, lubina del atlántico, pescado muy fresco y horneado lentamente para ofrecer un producto de máxima jugosidad. En este formato se nos presenta la receta de lubina a la bilbaína. Esto es debido a la salsa que lo acompaña perfectamente. A partir de un aceite, ajo, cayena y vinagre de vino. Una salsa sencilla pero que le aporta una combinación de sabor y fuerza a este gran producto. Yo sinceramente creo que son unos revolucionarios. Álvaro y Pablo me gusta porque en esta ocasión en su excelente conserva de lubina que recordamos busca el punto óptimo del sabor y de textura con la mejor materia prima y posteriormente horneando la muy lentamente. Ahora vamos otro paso más allá para combinarla con una extraordinaria salsa al pesto con albahaca y piñones de primera calidad. Lo que podemos asegurar es que es un auténtico placer asegurado. Hoy hemos hablado de los artesanos Alanuga. Álvaro y Pablo, como siempre es un placer disfrutar y haceros partícipes de nuestros viajes por cualquier rincón donde podamos encontrar pequeñas y tradicionales empresas con productos únicos y por un resultado riquísimo para que podamos disfrutarlos todos juntos. Bueno, cualquier duda o comentario que podáis escribirnos debajo, os responderemos y no dudéis de suscribiros a nuestro canal para conocer más de la gastronomía tradicional y del producto local. Está más vivo que nunca.